hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing acá de vendrían a hacer cuántos cinco figuras de marvel legends acá de the infinity saga y estoy muy muy emocionado porque estas figuras se ven increíbles acá especialmente acá este disga es bien bien chévere y todas estas figuras casi son de las de la trilogía de iron man acá tenemos al iron man mark 3 acá a batalla sting y al iron monger que estoy muy emocionado por abrir esta figura se ve espectacular y acá tenemos a happy hoggan y al iron man mark 21 mark 21 que son de iron man 3 y no 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 estoy ansioso ansioso de abrir estas figuras son de la como les digo de la nueva serie de marvel legends the infinity saga como pueden haber visto en mis vídeos y he abierto algunas y están están chéveres están chéveres entonces pasemos al otro ángulo y bueno vamos a empezar acá con happy hoggan y el iron man mark 21 y como les digo entonces estas son versiones de iron man 3 y ahí tenemos ahí el póster clásico de iron man 3 y como saben que esta versión de finalizada viene con este arte que está bien chévere ahí en los costados podemos ver a varios personajes del mcu y no si hay como les digo marvel studios the infinity saga y entonces abramos y ahí tenemos a las dos figuras que se ven bien chéveres y bueno acá tenemos entonces al gran happy hoggan interpretado acá por él el salvador de star wars es como lo llama están llamando mucha gente john favreau me acuerdo cuando vi la película iron man la 1 por primera vez y salió él yo dije miren es actor famoso y le están dando un papel así tipo cameo de chofer y no sabía que él el director de agilón menino este man john favreau es muy muy talentoso muy muy cómico obviamente lo que hizo con iron man lo que está haciendo con star wars este tipo es muy muy talentoso desde hace desde las películas que él hacía que el escrito que ha dirigido desde el no siempre lo ha admirado y su papel es cómico si en las películas de avengers ahí está con su saco lo único que trae este es acá bueno creo que es no sabes si este es un celular o es un control remoto y bueno yo creo que yo creo que si es un celular parece un iphone no a ver le vamos a poner su único accesorio hay que le entra y más o menos o no ahí está el gran john favreau happy hoggan que también va a salir luego en spider-man en la nueva entonces sacamos acá al gran mark 21 y si a ver es una versión dorada y de todos tantos iron man que hay todas sus versiones y si está cool viene con dos manos extras y con poderes tenemos sacar le voy a poner acá estas manos y estos poderes para que lo aprecien como se ve así y acá tenemos entonces al mark 21 con sus poderes que creo que se están perdiendo hay un poco ahí en mi background pero no si se ve bien bien cool está bien chévere si para qué y tuve suerte con estas figuras porque fue las últimas que he conseguido y las conseguí en venta en especial casi a mitad de precio ahí en el target bien cool entonces ahora vamos a pasar al siguiente que es el gran gran iron man y esta figura es de la película 1 iron man 1 que si a mí sí me gustó mucho esta película el gran robert downey jr hizo un trabajo espectacular si es uno de esos personajes uno de esos actores que siempre lo vamos a relacionar con este personaje no habrá otro aire y acá entonces lo tenemos al gran y un detalle que me encanta mucho de esta versión es que acá su reactor parece como si fuera una luz pero obviamente no estas figuras de marvel legends no vienen obviamente con pilas ni nada para luces pero es un detalle bien bien chévere bueno déjenme sacarlo para mostrarse lo mejor y acá lo tenemos entonces a gran iron man otro detalle muy chévere es bueno esta versión viene con dos cabezas y esta cabeza viene acá con con el casco la parte de la cara abierta y eso es algo que me gusta mucho y no si el diseño de esta figura creo que es uno de mis favoritos si de los todos los iron man esta creo que es mi favorita creo no sé por ser la primera es la que más lo hace ver como un robot como un iron man en las nuevas versiones de las últimas películas es prácticamente un traje que él usa por lo del nano technology pero es esa versión si lo hace ver como un robot y está bien chévere entonces ahora les voy a mostrar los demás accesorios que vienen y como les digo acá viene con otra cabeza que es la clásica el casco clásico ahí bien cool y bueno entonces como les digo viene acá con dos manos ahí abiertas como para usar sus poderes para volar y para disparar pero lamentablemente no viene con nada y tampoco no se le puede poner nada porque no tienen ahí los huequitos y acá tenemos estas dos cositos acá estas dos armas que van acá en la mano a ver qué tal ahí creo que es el poder cuando está ahí ahí creo que si se ve si se ve medio cool si para qué este de acá creo que es el que usa para como escudo si es que no me equivoco a ver creo que si esto es lo que usa él para para parar ahí las balas si no es que me equivoco y obviamente acá viene el cobertor normal a ver si ahí entro si esta figura si para que me está gustando mucho y el esculpido del rostro es algo que si muy contento se parece se parece a ella Robert Downey si para que en verdad en general estoy muy muy contento con esta figura se mueve bien lo único bueno sería chévere que tenga algunos poderes como para posarlo ahí tenerlo con poderes entonces lo que voy a hacer es ahora le voy a quitar este casco y le voy a poner el otro que viene y acá está pues el Iron Man clásico ahí está el de la primera película y si muy muy chévere la pintura si creo que también está bien para que brilla en verdad si la figura en verdad no no tengo prácticamente no muchas quejas lo único que digo que se hubiera sido chévere que tenga los poderes para ponerle acá y en las manos como acá esta versión pero aparte de eso no está bien chévere esos accesorios como que no me importa mucho se hubieran venido no hubiera preferido otras cosas pero si está cool muy muy contento con esta figura no pensé que me iba a gustar tanto si definitivamente entonces ahora abramos acá el esperado Obadiah Stein y Iron Monger y si esta figura esta caja es gigante es un poquito pesada así más que todo por este muchachote de acá que se ve bien chévere y si estas figuras obviamente salieron en la película 1 y acá Obadiah Stein interpretado acá por el gran Jeff Bridges The Dude from The Big Lebowski y ahí están wow 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 si estas figuras se ven bien chévere vienen ahí con algunos accesorios entonces vamos a sacar todo 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 de ahí se lo voy a mostrar y entonces acá tenemos al gran Obadiah Stein el Bad Guy de Iron Man y bueno tenemos acá el esculpido de un cuerpo clásico es algo que han usado me imagino para varias otras figuras para pensar acá creo un poco a Loki el último Loki que salió del show Loki parece que es el mismo esculpido acá del cuerpo obviamente esto recicla tienen que reciclar ahí algunas cosas y como en la otra figura acá de Happy Hogan que este está un poquito más grueso porque él es un poquito llenito un poquito gordito el jacket y como que se mueve acá se abre pero no obviamente creo que se podría salir pero obviamente nosotros no lo vamos a sacar y acá este personaje viene con dos accesorios tiene un maletín ahí que si si cierra ahí su maletín que creo que se ve en la película y acá tenemos el reactor que le quita a Iron Man es el corazón de Iron Man y no si esta figura cumple cumple ahí con ese detalle de tenerlo ahí si para que se mueve bien la mayoría de figuras de Marvel y no como le digo si me ha sorprendido acá que tanto se parece al actor vamos a ponerle acá su maletín a ver le entra o no ahí si le entró y acá le vamos a hacer que agarre al al reactor a ver si ahí lo tiene y entonces acá veamos al que han estado esperando al gran Iron Monger que si está bien chévere bien bien cool está gigantesco gigantesco esta figura obviamente sale en Iron Man 1 que es la figura que utiliza Obadiah Stein entonces vamos a medirlo acá a ver está entre sus 9 pulgadas y un poquito más wow es es massive como digo gigantesco que vienen ahí a ser sus 24 25 centímetros 24 por ahí y esta figura si viene con varios varios accesorios uy estoy agarrando los accesorios de Iron Man viene acá con manos abiertas a ver ahí se la pueden apreciar manos abiertas que creo que si se las voy a poner a ver viene con poderes ahí con balas que van ahí con los poderes este si tiene varias cosas y acá está este misil creo que va acá por los hombros si no me equivoco si algo así creo que le va se parece un poco al Iron Giant de la película Iron Giant y a ver y miren este de acá no sé todos los detalles que tiene están bien chévere esta figura creo que se va a convertir en una de mis favoritas entonces vamos a ponerle acá los poderes que si no me equivoco a ver esto va acá lo de las balas a ver ahí entra uno bien chévere y miren esto de acá es un humo si no me equivoco y va entonces primero acá y después va el poder y ahí está vamos a hacerlo a ver que apunte para este lado y si wow es una figura espectacular es tremenda tremenda figura no sé muy contento en verdad estaba que ya tenía muchas ganas de abrir esta figura que la pude conseguir en el game stop entonces lo que voy a hacer ahora es ponerle acá a ver aunque sea esta mano le voy a cambiar una mano ahí para que lo puedan apreciar como se ve y ahí está bien cool si no puedo estar más contento con esta figura en verdad es que la vi yo dije no la tengo que tener en mi colección se ve grandota y no para qué está bien chévere totalmente recomendada ahí a los fans de Marvel de Iron Man entonces traigamos acá los demás personajes que hemos abierto y a ver vamos a comparar a ver estos dos voy a serles sincero me gustan igual en verdad no no puedo escoger porque están bien chéveres el esculpido acá también de Happy Hogan se parece mucho al actor a Jon Favreau sí están cool obviamente pero lo que todos queremos acá son obviamente los Iron Man y sí pues de estos dos obviamente me quedo con el Iron Man este de acá también está bien chévere viene ahí con sus poderes con esos accesorios no sé por qué este color dorado no brilla mucho no en verdad no sé si me hubiera gustado que sea más plateado como este o no sé no no soy muy fan del color plateado pero el diseño en verdad sí se ve cool a ver acá se abre mira lo que me estoy dando cuenta recién disculpen disculpen pero no eso sí esto creo que le da más puntos para que sí está bien cool se ve así se ve chévere pero nosotros obviamente nos vamos a quedar acá con el gran Iron Man que este de acá se le abre o no voy a encontrar sorpresas no no creo está bien cool este Iron Man ahí le que y le va a mano a mano con este Iron Man que no pues obviamente no los voy a comparar son figuras totalmente distintas más grande que la otra y las dos me gustan mucho no sé muy contento con este unboxing acá de cinco figuras como les digo totalmente recomendado acá a todos los fans de Marvel todos los fans de Iron Man y bueno entonces no se olviden de suscribirse si es que no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!